El ser humano no puede vivir bajo el agua. Somos mamíferos, no tenemos branquias y no podemos respirar ahí abajo. Necesitamos salir a buscar aire. Sin embargo, insistimos en buscar nuestros límites, mejorar nuestra resistencia a la falta de oxígeno y así poder entrar en las profundidades de ese otro mundo en el que somos visitantes pasajeros. Hoy vas a aprender el arte del buceo libre, con tus pulmones como única arma para convertirte, al menos por unos minutos, en un pez más. Hola fanáticos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Aquí les habla Willy Fox, ya desde Nusa Penida. Este es mi hotel delante del mar y con mi motarra que he alquilado por aquí. Esta no tiene nada que ver con la que tenía en Bali, que no corría un pedo. Esto es un pepino y viene con el casco de competición. Estos días voy a hacer un curso de freediving de apnea y os voy a enseñar cómo aguantar más la respiración bajo el agua. Clase teórica para empezar. La primera parte teórica es una introducción a cómo nadar, la presión, las bases de la apnea y la compensación de nuestras orejas. Sobre todo, cómo se comporta nuestro cuerpo en el agua. El oxígeno, el dióxido de carbono, la falta de aire, las contracciones, posibles peligros y conceptos a tener en cuenta. El segundo paso ya, medir las pulsaciones, la concentración de oxígeno y empezar a aprender a respirar y sobre todo a relajarte. Aunque parezca obvio, respirar bien y aprender o reaprender a respirar va a ser la base de nuestras inmersiones. La clave es estar muy tranquilo, intentar bajar las pulsaciones y estar siempre relajado para gastar el mínimo de oxígeno cuando estás dentro del agua. Aprenderemos la correcta posición del cuerpo, la concentración, las diferentes partes de nuestra respiración y la flexibilidad de nuestros órganos. Después de clase teórica vamos a la piscina y hacemos las primeras inmersiones en agua dulce. Creo que esta está bien. Vaya lujazo aprender en esta piscina. Vaya lujazo aprender en esta piscina. Tres minutos. Muy bien. Tres minutos. Tres y veinte minutos. Tres y debajo del día. Tres y cerréos. Tres hora son. Tres rato de relajación y un par de inspiraciones antes de hacer amnias estáticas. Dos. la primera de calentamiento he hecho dos minutos 40 y la segunda ya para prepararme apretando un poquito más he hecho 335 y puede apretarle más 3 minutos vamos a hacer 4 minutos y ahora nos vamos al mar la clave de todo esto va a ser siempre relajarse bien antes de bajar hacer varias inspiraciones profundas la última inspirando el máximo de aire que puedas y después intentar estar muy relajado y gastar el mínimo de energía cuando bajes al agua cuando el cuerpo te pide respirar aunque pienses que ya no aguantas más tienes un 30 por ciento de oxígeno restante y sabiendo eso y aprendiendo a controlar tus nervios tus inversiones van a ser mucho más largas ya terminamos la sesión de hoy en el mar ahora os voy a explicar pero espectacular ha sido bestial en serio aquí sigo con mi relajación y os voy a contar un poquito lo que hemos hecho dentro del mar no me he llevado la cámara porque pensaba que el primer día no hace falta que esté yo todo el rato con la cámara no me hubiera dejado concentrar y además ya vi que el profe ya tenía una gopro y así me iba a grabar yo hoy estaba 100% focus en estar muy tranquilo en nadar en intentar llegar más abajo en hacer lo que me decían y en aprender muchísimo que es algo que me encanta hemos ido primero con el barquito hemos parado a un lugar muy profundo y entonces se ponen las bollas y se deja una cuerda con un peso abajo del todo primero a unos 10 metros y haces un par de inmersiones como de calentamiento relajación coger aire como siempre dos inspiraciones y expiraciones profundas y al final coges bien y lo bueno es que te vas guiando por la cuerda primero hacíamos solo con los brazos vas bajando hasta abajo tocas y vuelves a subir la verdad es que he notado que podía relajar muchísimo porque solo tienes que estar pendiente de la cuerda y cuando llegas al final lo notas con la mano tanto es así que al final yo iba con los ojos cerrados totalmente como si estuviera prácticamente durmiendo súper relajado con el corazón latiendo muy lentamente y bajando hasta la profundidad luego ha tirado la cuerda hasta 20 metros y hemos hecho dos o tres inmersiones bien hasta los 20 luego hemos añadido las piernas para hacer un poquito de aleteo y simplemente ir practicando la respiración estar muy tranquilo bajar y hemos hecho algunas también bajar hasta abajo y entonces quedarte unos cuantos segundos simplemente mirando y la verdad es que me parece brutal mi objetivo era aguantar en estático cuatro minutos creo que puedo empujar esto y también pensé que nadando llegaría hasta los 20 hoy en el primer intento ya hemos llegado a los 20 metros y los hemos pasado es el objetivo de este curso pero me gustaría mañana si me deja pues probar de llegar a 25 metros de profundidad o algo así según dicen donde se empieza a notar mucho la compresión de los pulmones la compensación es más difícil porque vas más apurado y estás muy lejos de la superficie pero sí que os digo que hoy he notado sensaciones muy distintas cuando estás tan profundo es más oscuro es fácil desorientarse sólo ves la cuerda y el agua te empieza a comprimir mucho los pulmones notas una fuerte presión ya cuesta más aguantar la respiración la tranquilidad y sabes que tienes un largo camino así que es un trabajo mental aparte de físico y os puedo decir que me encanta y de momento es lo mejor que he hecho en este viaje toda la música que estáis escuchando tanto en este vídeo como en todos mis vídeos viene de epidemic sound ellos son los que me facilitan el proceso así no tengo que preocuparme por si me capa en el vídeo me salta el copyright porque ellos son un servicio de música que tienen todos los derechos de las canciones de su web que son más de 35.000 y tienen también más de 90.000 efectos de sonido llevo años ya colaborando con ellos siempre apoyan mis aventuras y además os van a dar 30 días gratis para que probéis el servicio y veáis si os gusta y si os conviene para vuestro canal o para vuestros vídeos tendréis como siempre el link en la descripción y de esta manera también ayudáis al canal seguimos por la tarde intenté estar relajado no hacer deporte ni gastar energías y la pasé explorando la isla recorriéndola en moto y volando el dron mientras miraba la puesta de sol llegar hoy al centro de buceo va a ser un poco más difícil locura de cola guau por fin llegamos centro de buceo segundo día de formación el contacto con el agua provoca en los mamíferos una respuesta automática del cuerpo que se traduce en la vasoconstricción periférica consiste en que nuestro cuerpo que tiene unas arterias y capilares flexibles los contrae para enviar sangre a los órganos vitales más importantes la contracción del bazo nos puede ayudar en situaciones extremas ya que este órgano actúa como un almacén de glúbulos rojos que puede dejar ir cuando nuestro cuerpo los necesita el ser humano alcanza el límite de compresión de pulmón aproximadamente a los 40 metros ahí nuestros pulmones tienen solamente el 20 por ciento de la capacidad total y ya no pueden ser más pequeños después de la clase teórica toca preparar el cuerpo para las inmersiones y para la prueba máxima de apnea en piscina que vamos a hacer después respiraciones relajación y ejercicios para expandir nuestros pulmones ya preparado física y mentalmente me dispongo a hacer una prueba máxima de apnea en piscina mi objetivo va a ser pasar de los cuatro minutos sin respirar bajo el agua si queréis el vídeo completo y sin cortes os lo voy a dejar aquí arriba bajo el agua es importantísimo la seguridad primero siempre hacerlo con un compañero y segundo que los dos conozcan los procedimientos de rescate es aquí donde el profesor me enseña a rescatar a alguien que tenga el llamado black out o que se quede inconsciente que tenga cualquier problema y entonces procedo yo a probar y a rescatarle a él en una simulación de accidente no No late bró bró Eso ¡Cool! ¡Sí! 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 Última inmersión del curso, nos vamos al coral a pasarlo bien y a disfrutar. Esto es el colofón final, la hora del recreo para nosotros, donde podemos jugar y aplicar los conocimientos aprendidos. Nos vamos a nadar al coral disfrutando de esta maravillosa vida subacuática y con mucho cuidado porque la corriente, aunque no lo parezca, es muy fuerte. Nunca nadar a contracorriente y dejarte llevar como si fuera una cinta transportadora, aquí veis la fuerza que tiene con mi compañero agarrado a una cuerda y los peces como se mueven. Incluso me apunté con unos buzos a grabarles y les acompañé en su expedición en busca de mantas. Bueno chavales, esto ha sido todo por el curso de freediving y de cómo aguantar más bajo el agua, aquí desde el centro Pure de Nusa Penida, os dejaré el link en la descripción por si queréis hacer algún curso. Espero que hayáis aprendido, que lo hayáis pasado muy bien, tan bien como yo. Ya sabéis que para todo lo demás estaremos siempre en Bali, en Nusa, de viaje o en casa, pero en el canal de Willy Fox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!